Buenos días, bienvenido a todos y a todas a esta segunda edición del Congreso Virtual de Contratos y Consumo, organizado por este ilustre Colegio de Abogados y la editorial VLex, representada por Alfero López Rodríguez, que es el manager en España, que desde hace 20 años es proveedor de la biblioteca de nuestro Colegio de Abogados. Especial bienvenida a Jesús, decano del Colegio de Barcelona, que es la primera vez que visita Sevilla, pero que visita nuestras instalaciones en la sede principal aquí en Calle Chapineros. El desarrollo de este evento está previsto a lo largo de la mañana de hoy y puede seguirse en directo en el canal YouTube de nuestro Colegio de Abogados. Este Congreso mantiene el propósito de analizar diversos temas de actualidad, como el cártel de camiones, la segunda oportunidad, el principio de transparencia y su aplicación al contrato de seguro, la doctrina judicial relativa a la relación al IRPH, las últimas resoluciones del crédito revolving, la protección del pasajero y equipaje en el transporte aéreo, pudiendo contar con la presencia de excelentes ponentes, como ya he presentado al decano de Barcelona, Jesús Sánchez García, además de Eugenio Ribón Seisdedos, abogado, Federico Adán Doménec, catedrático de Derecho Procesal, Francisco Javier Orduña Moreno, catedrático de Derecho Civil, exmagistrado del Tribunal Supremo, Vanessa Fernández Escudero, abogada, Pedro Márquez Rubio, magistrado bien conocido por esta casa, magistrado del Tribunal de Distancia Mercantil, número 2, sección segunda, de Sevilla, Marina Rocío Col, magistrado de Jugado Mercantil, número 2 de Málaga y, en general, a todos los ponentes organizadores de este segundo congreso virtual de consumo 2022, doy mi más sincero agradecimiento por su dedicación e interés en la creación del desarrollo de este programa. Y a todos nuestros colegiados y colegiadas, les reitero, nuestro compromiso de vindrarles un programa de alta o altísima calidad para que puedan disfrutar del mismo. Permítanme que declare inaugurada la segunda edición del congreso virtual, contrato y consumo, organizada por el colegio, con el apoyo y el patrocinio indudable de Ubelex. Muchas gracias y cedo la palabra a Jesús. Muchísimas gracias, decano. Muy buenos días a todos. Yo, de verdad, es que me siento hoy, y lo digo de corazón, muy, muy, muy feliz de estar en esta sede colegiar, de estar en el Colegio de Abogados de Sevilla, junto con un gran decano. La verdad es que para mí es un día emotivo. Es la primera vez que doy una conferencia en este magnífico colegio, en este salón de actos, además rodeado por grandes personas, que es lo más importante en esta vida. Y, además, ya ayer todos los ponentes nos recogimos bien pronto para poder estar hoy en forma, para disfrutar de esta magnífica jornada. Nada más tengo yo que añadir, solo, el comentar que creo que vamos a disfrutar de una magnífica jornada. Desgraciadamente, el año pasado tuvimos que hacerlo virtual. Gracias a Dios ya vamos saliendo de este drama de la pandemia. Volvemos otra vez a la normalidad con las relaciones, los actos presenciales. El ser humano está concebido para interrelacionarse. Y, por mucho que haya el betaverso, donde esté una relación personal, donde podamos interactuar y donde podamos, como ayer, tomando algo, poder disfrutar de una preciosa velada entre amigos, yo creo que es lo más bonito de la vida. Si luego aprendemos algo de derecho, bienvenido sea. Pero, sobre todo, poder disfrutar de la compañía de excelentes personas, es lo mejor que te puede pasar en esta profesión. De verdad, querido decano y de corazón, gracias por esta invitación. Gracias, por supuesto, a Ubelegs y aquí a mi buen amigo Alfredo López. Y solamente deciros que en Barcelona, casa de acogida, ciudad de acogida, tenéis vuestro colegio de la abogacía. De verdad, venir a Barcelona, venir al colegio de la abogacía de Barcelona, seréis todos siempre muy bien recibidos. Estaréis en vuestra casa. Porque yo mantengo una tesis desde hace muchísimos años. La abogacía es única. En España solamente hay abogacía. Abogados y abogadas. Y somos, igual que los jueces, que son jueces comunitarios, la abogacía también es una abogacía comunitaria. Somos abogados en la Unión Europea. En mi caso, desgraciadamente, tengo el hándicap de los idiomas. Pero, gracias a Dios, hoy en día la mayor parte de los abogados, de la abogacía joven, ese problema lo tiene más que superado. Pero somos abogacía. Los colegios de abogados lo único que hacemos es gestionar en nuestro pequeño ámbito territorial la prestación de servicios. Algunos públicos, otros privados, de nuestros queridos colegiados. Pero la abogacía en España es única. Solamente hay una abogacía. Y cuando vengáis a Barcelona o requiráis los servicios del Colegio de la Abogacía de Barcelona, a todo el colectivo jurídico, no solamente abogacía, seréis siempre bien recibidos en nuestra casa. Muchísimas gracias.